Soy de Tegango de Doria En San Bartolo y Huehueta Eres para mí una gloria Por su población coqueta Por su población coqueta Yo te llevo en mi memoria Que bonita es la región De esa sierra hidalguense Que bonita es la región De esa sierra hidalguense Hay unas del corazón Que a cualquier hombre estremecen Que a cualquier hombre estremecen De ver su resolución Santa Mónica el Estribón El Sirio San Nicolás Santa Mónica el Estribón El Sirio San Nicolás En esos pueblitos vivo Y hay muchachas que no más Hay muchachas que no más Son las que más me han entrido Música Nos despedimos cantando De todas las serranitas Nos despedimos cantando De todas las serranitas Ya nos vamos retirando Y adiós lindas morenitas Adiós lindas morenitas Adiós lindas morenitas Hoy nos estamos mirando Música 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 Música